Yo llegué ayer anoche a las 7 de la noche y todavía, mira, me tocó el número 56 y todavía estoy esperando. Amaya indicó que tuvo que pernotar en su carro mientras esperaba la apertura de la estación de servicio y la respectiva numeración de los vehículos. Dormí aquí en mi carro y traje a mi esposa para que me acompañara por temor a que pueda suceder. Nosotros primero nos organizamos y después vino la guardia y lo numeró en la mañana, como a las 5 de la mañana le colocaron. Por su parte, Yasmín Caballero indicó que elabora en un salón de belleza y ha tenido que perder un día de flexibilización 5x10 de la cuarentena para surtir de carburante a su vehículo. Me tocó hoy llamar al trabajo para decir que no puedo ir a trabajar hoy, yo trabajo por mi cuenta. Entonces es un día perdido que no es remunerado. Carrero comparó la situación respecto al paro petrolero del año 2002 en Venezuela, calificando el actual momento como el peor. Lo peor, lo peor que ha habido de nosotros. No nos merecemos esto, lo que estamos viviendo en realidad. Quien se merece estar casi 15, 16 horas metida en un carro para surtir gasolina. Mientras los usuarios esperaban el avance de la cola, les informaron que el proceso estaba lento, puesto que la estación de servicio se quedó sin electricidad. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Brenda González.